Como siempre nos encanta presentarles nuevos artistas de la región y ahora conozcamos más de Fred Hall, un costarricense con una voz muy potente. Es de familia en realidad, días que ahora en ciertas reuniones que han pasado me he dado cuenta que ya es del lado de mi abuelita, casi todos los hombres les dio por cantar. De hermanos de ella cantaban, sobrinos de ella cantan, el hijo de ella era tenor en Canadá, que era mi tío. Y yo creo que ya vienen los genes de uno, entonces siempre se cultivó en mi casa ese tipo de amor hacia la música, digámoslo así. El estar estudiando Ingeniería Industrial, yo estaba sentado en una clase y yo dije, me hace falta algo. Y en ese momento dije, voy a intentarlo, ¿por qué no? Y desde ahí ya empecé a estar con el vocal coach, el profesor, mi querido Jürgen Makatischen. Y desde ahí he ido poco a poco ya creciendo, digámoslo así, en esto. Y ha sido maravilloso en realidad. Siempre uno tiene que tener claro que hay que educarse, en la carrera, siempre buscar la educación, en la escuela, en todo. Entonces siempre se me ha apoyado el querer hacer la música siempre y cuando yo tenga ese colchón, por decirlo así, de un título, que es el Ingeniería Industrial. Pero siempre se me ha apoyado mucho y más bien todos quieren que cante, toda la familia. Siempre me preguntan, ¿cuándo canta otra vez? Un giorno per noi. Sí, es la versión en italiano de la canción de la película, bueno, basada en la película de Romeo y Julieta de los años 60, que yo creo que fue en el 2007 que el cantante Josh Groen la realizó por primera vez en italiano. Y yo quería darle una visión totalmente distinta. Quería darle más textura, más, que sea más profunda, no solo la melodía, no solo la letra, sino ya más, darle más sentimiento, digámoslo así. Y, bueno, yo creo que se logró, se logró darle una versión totalmente distinta a la que se puede escuchar en internet. Me llamo Fred Hall, me pueden encontrar en las redes sociales como Fred Hall Music en Instagram y en Facebook, en Spotify como Fred Hall. Y esto es un poco de la canción Un giorno per noi. Un giorno sai, per noi verá La libertad di amarci qui Senza limiti Ne fiorirá il sogno a noi Negato, si esvelerá la morce a la tormai E alegro de mí a noi, no solo la novia, no solo la flipa de oggi e si esvelerá, no solo la boungase de amor que debiliera.